Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Rayados, donde mirar el juego de la jornada 7 de la apertura 2024, uno de los duelos más pasionales del norte del país, los entrega Santos Laguna y Monterrey, pues con los enfrentamientos que ha tenido en duelos decisivos, la rivalidad entre laguneros y regios ha crecido en demasía en los últimos años. Ahora en la apertura 2024, verdes blancos y blanquiazules se vuelven a ver las caras en un encuentro que promete muchas emociones. A pesar de tener una plantilla competitiva, Santos no ha podido encontrar su mejor momento en la apertura 2024, pues aunque Nacho Ambriz, entrenador del equipo, ha movido sus piezas, todavía no pueden encontrar su mejor fútbol, y llegan a este encuentro con solo una victoria, la cual lograron a costa del Necaxa hace un par de semanas. Por otro lado, Monterrey buscará seguir su mando para estar entre los primeros lugares de la campaña, pues aunque tienen la plantilla más costosa del fútbol mexicano, están fuera de los primeros cuatro lugares con dos derrotas sobre su espalda. Curiosamente, las dos en casa frente a Cruz Azul y Toluca, aunque este duelo estaba programado para jugarse el domingo 15 de septiembre, ambas directivas llegaron a un acuerdo para que ahora se dispute un día antes, es decir, el sábado 14 en punto de las 21 horas en el estadio TCM Corona. ¿Pero por qué canales se podrá ver el duelo entre guerreros y rayados de la apertura 2024? Este encuentro no estará disponible por televisión abierta ni de paga, pues para poder mirarlo deberás de tener una cuenta VIX Premium, pues solo por esta vía se podrá ver. Solo una victoria en la apertura para Santos complica bastante sus aspiraciones para esta temporada, es por ello que el equipo necesita hacerse fuerte de local, aunque no tendrían una tarea fácil al medirse contra una de las mejores plantillas del país. Su margen de error es mínimo y aún tienen muchos detalles por ajustar. El jugador clave será Anthony El Chocolozano, que llegó al club para marcar grandes diferencias, pero aún se espera su mejor versión. De esta forma será una de las piezas a seguir en este partido, pues nadie duda de sus habilidades y la amplitud de formas de marcar que domina, pero necesita mostrar una mejor cara en México. Análisis y últimas noticias en Monterrey, La etapa de Martín de Michelis a cargo del club no ha iniciado como se esperaba, pues el entrenador ha caído y empatado en sus encuentros anteriores. No obstante, se espera ver una mejor versión de los suyos en esta ocasión, ya que han tenido la oportunidad de pulir detalles durante el parón internacional, y a su vez se miden a un cuadro en un momento mucho peor. El jugador clave Germán Berterame con tres goles en lo que va de la apertura. Germán Berterame es el goleador de los rayados, y se espera que lo siga haciendo en los próximos encuentros. El México argentino ha tenido un muy buen rendimiento con los suyos, y es capaz de marcar la diferencia merodeando el área, por lo que la defensa rival tendrá que vigilarlo muy bien. El favorito para el pronóstico Santos contra Monterrey será el equipo visitante, que si bien no ha podido ganar desde la llegada de Martín de Michelis, vive un momento mucho mejor que su rival, el cual solo ha ganado un partido en lo que va de la apertura 20-24. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal, y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.